Bueno, la audiencia de hoy fue la celebración de las imputaciones a cinco directivos de la empresa Monticas. Obviamente que hubo un descargo por parte de la defensa, se discutió el tema de la propia imputación y lo que se resolvió, el juez resolvió pasar a un cuarto intermedio para decidir sobre la viabilidad o no de las imputaciones. Después, bueno, también quedó pendiente el tratamiento de las querellas para la próxima audiencia y dependiendo del resultado de las imputativas, es decir, lo que resuelve el juez, se va a plantear las medidas cautelares. ¿Cuál es la imputación que pidió para estas cinco personas y qué elementos se presentaron justamente para defender lo mismo? Mirá, o sea, la calificación legal fue la del homicidio culposo agravado en calidad de coautores a los cinco. Y, bueno, evidencias... En la imputativa se contó con 186 evidencias, hay más que son las evidencias de cargo, ¿no? Sin perjuicio de las medidas posteriores que se van a seguir tomando, pero calculamos alrededor de 200 evidencias. ¿Por qué se habla de coautoría? Sí, es un término más jurídico porque, o sea, cada uno de los imputados tenía un rol preponderante dentro de la empresa y con relación a lo que es mantenimiento y ejecución de mantenimiento de unidades. O sea, las unidades debían salir en buen estado, se comprobó que no era así, y bueno, ellos tenían ese rol o una función dentro de la estructura societaria, dentro de la empresa. Si tuvieras que explicar sucintamente lo ocurrido, ¿por qué se produce este accidente? El accidente se produce por la explosión del neumático izquierdo de una de las unidades. Se pudo... O sea, hay evidencias que para esta fiscalía son contundentes, que nos dicen que no era que tenía una falla el neumático, sino que era un neumático no apto para el uso de rutas, y eso provocó, de acuerdo a los expertos, la explosión del neumático. Es decir, era un neumático de vieja data, o sea, fabricado en el 2011, se utilizó en el 2017, o sea, se colocó como ya usado, sobre un tren delantero con los riesgos que eso implica, y además no era apto para utilizar en ruta. ¿Fueron advertidos previamente los directivos o del área de mantenimiento sobre el riesgo que esto implicaba? Es que nosotros actuamos sobre el... O sea, de la evidencia surge, bueno, hay un montón de circunstancias, no muy particulares, pero de que... O sea, la obligación que tenían los directivos era de... Dar los recursos necesarios, las herramientas necesarias para lograr un buen mantenimiento de la unidad y poner acordes, ¿no? Usar neumáticos que sean acorde al servicio que se prestaba. Respecto al planteo de la defensa, no es normal que se tome un cuarto intermedio para definir, en este caso, el juez. ¿Cuál fue el planteo que hizo tomar esta decisión? Sí, en realidad sí es normal. Ya me ha pasado en otras audiencias que los jueces se han pasado a cuarto intermedio para resolver sobre los planteos de las defensas. No, no, obviamente el planteo que hace la defensa es la imprecisión de las imputaciones. A mi criterio, obviamente, de esta fiscalía no es tal. Por otro lado, estamos en una primera etapa. Si bien el siniestro de febrero del 2017, para nosotros es por la complejidad del caso, estamos en los primeros momentos, podríamos decir, en la causa penal. Falta todavía, si hacen lugar a la imputación, si hay que modificar las imputaciones, se modificarán las imputaciones. Se pedirán las cautelares si son necesarias. También hay que resolver el tema de las querellas. Y después, bueno, se realizarán nuevas medidas y ya entraremos después en la etapa intermedia, que es la acusación. Ahí es donde sigue mucho más profundo, ¿no? La acusación. ¿Es normal el cuarto intermedio teniendo tantas evidencias como usted lo manifiesta? Sí, los jueces resuelven en base a lo que nosotros exponemos en audiencia, ¿no? Los jueces no pueden tener acceso al legajo, simplemente se resuelve con lo que se expone en audiencia oral y pública. Sí, o sea, hay cuestiones técnicas y los jueces, o sea, jurídicas más que nada, que se han discutido. Entonces, tienen que tomarse su tiempo, analizar bien lo que expuso cada parte y resolver.